La cobertura de las protestas forman parte del trabajo cotidiano ineludible que realizan los periodistas de distintos medios de comunicación. Los nicaragüenses tienen derecho a conocer el desarrollo de los acontecimientos que marcan el rumbo de la nación. En virtud de lo anterior, hacemos un llamado al Estado en primer lugar y a todos los nicaragüenses a respetar el derecho y el deber que tienen los periodistas a realizar su trabajo sin recibir ningún tipo de vejación. Demandamos cero agresiones contra los periodistas, ni ningún tipo de represalia de parte del Estado contra los medios por el simple cumplimiento de su sagrada labor formal. Exigimos el cese de la represión y las agresiones contra los periodistas y medios de comunicación. Condenamos la masacre y exigimos que sea investigada por una comisión independiente del Estado que establezca la verdad para someter a los responsables ante la justicia. Condenamos, dos, condenamos las agresiones sufridas por periodistas y medios de comunicación que se mantienen en la impunidad. Rechazamos toda agresión, directa o indirecta, contra periodistas de cualquier medio de comunicación y demandamos al Estado una política de cero tolerancia ante las agresiones contra nuestros periodistas. Exigimos al gobierno del presidente Daniel Ortega el pleno respeto al derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a la información consagrada en los artículos 30, 66, 67 y 68 de la Constitución Política de Nicaragua. Rechazamos los planes del régimen de imponer la censura, cortapisas para limitar este derecho ciudadano. Sexto, reiteramos nuestro compromiso como periodistas profesionales por la autorregulación ética y la búsqueda de la verdad, divulgando información confirmada en base a un riguroso contraste de fuentes.